Hola amigos de youtube, hoy les traigo el video de las diucas las dos que tengo, la diuca vieja y la diuca nueva, la diuca vieja que sería la da vinci que es esa la que tiene el canto normal, el canto común, esa es la da vinci ahí está, con la que atropea la nueva, y esta es la diuca nueva, que aún no tiene nombre pero que si tiene la característica que tiene el canto charro es muy nerviosa, no es mancita, es muy nerviosa, pero muy cantora ahí está, están a un metro de distancia colgados uno del otro ya se están largando lindas vamos a ver cuando se puede ir al campo a probarlas, a ver que hacen que ya en este tiempo ya están malas las diucas ahí está, las dos diucas la da vinci y la nueva, que la nueva no tiene nombre, vamos a ver como le ponemos porque que sea acorde con el canto que tiene, porque tiene un canto charro no es normal el canto, no es común a veces pienso que se parece al canto de un boquense mezclado así está la nueva, y ahí está la da vinci bueno amigos, espero que les guste el video y como siempre digo, muchísimas gracias por ver mis videos estar suscrito al canal, darle like y sobre todo comentar muchísimas gracias espero que les guste, un abrazo grande para todos chau chau